Esloras, vas a ver barcos. Este CAT700 es una embarcación multicasco catamarano. Los materiales se utilizan fibra de vidrio y las técnicas de construcción se laminan sobre matrices propias todas las partes del barco. Lo que hicimos fue un cambio de diseño, principalmente con las ventanas, en donde le hicimos dos guillotinas de apertura, que hace correr mucho más el aire en el interior. Y después otra de las transformaciones técnicas que tuvimos fue el ensanchamiento de los pontones y el agregado del flowcat. El flowcat es un tercer pontón pequeño que va instalado en el túnel de vinculación y lo que genera es que con marejada, cuando pega la ola en el túnel, la logra dividir en dos y no golpea todo el barco. Y después ayuda mucho en la navegación, en el planeo, para la estabilidad del mismo. La disposición interior tiene un salón, un camarote de prueba doble, tiene un baño totalmente compartimentado y la posibilidad de armar una conejera de una plaza. La capacidad que tiene el barco es para 12 personas. Bueno, básicamente es todo revestimiento de madera y tapizados con colores selección del cliente. Tiene un piso símil madera que se le pueden poner alguna otra alfombra o algo que el cliente guste. Y bueno, después todos los tapizados que ves que son de primera calidad. Bueno, el diseño exterior, las opciones de colores es a gusto del cliente específicamente. Puede ser el color en el casco, puede ser el color en la carroza, se puede armar una línea. Eso es totalmente a gusto del cliente. Tanto la pintura como los tapizados también. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. La motorización en este caso está motorizado con dos Evinrute 115, pero le podemos poner cualquier motorización. Inclusive tenemos una potencia máxima de 300 caballos con una limitación en el peso. Y en lo que es la motorización mínima hemos llegado a construir embarcaciones con dos motores de 50 caballos. Esta embarcación se vende mucho para placer, pero también se vende mucho para turismo, para trabajo. Porque en todo lo que es el interior se le pueden hacer varias modificaciones y se puede adaptar de acuerdo a la necesidad que vos tengas, de acuerdo al trabajo, turismo o placer, lo que vos quieras. El motorización de origen viene con VHF, ecosonda, radio, malacate, todos los elementos necesarios para la navegación. Diseñamos un tablero 12 volt, 220, con todas térmicas muy completo. Y bueno, básicamente todo lo que necesita el barco para navegar. Bueno, en cuanto a los opcionales, las ventajas que tiene este barco es la gran capacidad, ya sea por su manga, y nos permite ponerle aire acondicionado, nos permite ponerle huevasto, nos permite ponerle pozo de frío, heladera, microondas y hasta grupo electrógeno. En el caso de este barco el grupo electrógeno puede ser portátil, pero se puede colocar sin ningún problema. En cuanto a la garantía, bueno, tenés el respaldo de todos los aparatos eléctricos, motores, que te brinda cada uno de los proveedores, y en todo lo que es la parte estructural, el respaldo que damos es para siempre, siempre estamos atrás del cliente respaldándolos. Genialmente si hay una situación de garantía, es eterno la garantía de estas embarcaciones. La navegación de los catamaranes tiene una navegación muy particular, ya sea por su estabilidad, ya sea por su seguridad en la navegación, y está entrando en el mercado poco a poco, debido a sus características de espacio, tened en cuenta que estamos en una embarcación de 7 metros, y tenés el espacio de un barco de 35 pies. Y bueno, eso es un poco lo que nosotros queremos mostrar con todos nuestros catamaranes, con toda nuestra línea. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. Después de haber observado en detalle este catamarán CAT 700 del astillero Nautilas, compartimos con ustedes nuestras conclusiones, mencionando antes las características más importantes. Eslora, 6.89 metros. Manga, 3.05 metros. Calado, 40 centímetros. Puntal, 1.14 metros. La capacidad de combustible es de 240 litros en dos tanques de 120 litros cada uno. El depósito de agua potable es de 80 litros. El rango de potencia es Dos motores fuera de borda desde 50 HP hasta 150 HP cada uno. La embarcación está habilitada para 12 personas. El astillero Nautilas, líder en el segmento de catamaranes en Argentina, cuenta con una gran experiencia en este tipo de embarcaciones, lo que se ve reflejado en este sólido barco de 7 metros, apoyado sobre los dos pontones, lo que le otorga gran estabilidad y seguridad en la navegación. El aprovechamiento de los espacios es otra gran virtud de este catamarán multicasco, ya que en todo momento da la sensación de estar a bordo de una mayor eslora por los amplios espacios, altura interior, tamaño del camarote y del baño. Este producto de Nautilas se entrega con un equipamiento de serie acorde al tipo de barco y dimensiones. No obstante, existe la posibilidad de opcionales, como microondas, heladera, pozo de frío, cerramiento de cockpit, huevasto, aire acondicionado, entre otras. El Ragazzacat 700 es un concepto de catamarán con proa en V y popa plana. Esto facilita el planeo a poca potencia, dándole mucha estabilidad y el corte de ola casi ni se siente. El bajo calado es una de las virtudes de este producto. Externamente se destaca un diseño moderno, con amplia superficie lateral vidriada, lo que le otorga mucha luz natural y habitabilidad al interior. Rodeados de una generosa planchada en popa, se encuentran los fuera de borda que impulsan a este barco. Se trata de 12 Binrut y TEC de 115 HP de potencia cada uno, con un peso de 184 kilogramos y 1.726 centímetros cúbicos de cilindrada. Los datos de navegación registrados fueron los siguientes. A 3600 RPM, la velocidad crucero fue de 23 nudos. A 6200 RPM, la velocidad máxima alcanzada fue de 31 nudos. El consumo estimado a potencia de crucero en condiciones normales de navegación es de 12 litros hora cada motor. Para concluir con esta nueva presentación en esloras, nos resta agregar que el catamarán Ragazza Cat 700 de Nautiglas es una excelente opción para todos aquellos que buscan seguridad, comodidad y versatilidad en un barco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!